Con gran satisfacción damos por inaugurado y develado este hermoso cuadro que registrará para siempre el nombre de su autor, el artista Ángel Guayua, por haber creado la pintura de José María Arguedas con la expresión del canto, la alegría de la vida. El evento principal para mí es el color. El color está representado en el arco iris y también en una bandera que se llama la huifala. El arco iris representa un amanecer, representa la esperanza también. La huifala es una bandera que representa la unidad en la diversidad, la diversidad de pensamientos, la diversidad de culturas. Sí, pienso que es un gran paso que la Universidad de Ciencias Humanidades pueda tener ese tipo de obras de arte. Es similar también a la propuesta de las más importantes universidades que hay en el mundo. Una universidad no solamente debe caracterizarse por sus aspectos académicos sino también por sus aspectos culturales. Es la primera vez que he tenido la oportunidad de participar en un evento de esta naturaleza. He sido testigo en los días anteriores de cómo se ha ido componiendo estas partes de toda esta obra y me parece maravilloso. Es la primera vez, como te debo repetir, que participo y para mí es algo excelente, maravilloso y muy bonito y sobre todo muy importante que la Universidad de Ciencias Humanidades haga estas muestras que sirven tanto para el alumnado, para los profesores, para toda la comunidad y sobre todo que es una forma de democratizar el arte. Lo tenemos aquí.